Quiero compartir una cosa con vosotros, una cosa bastante útil cuando estamos tocando y estamos dedicados a la música. Tenemos el concepto intro-tema-final, os lo explico. Es como un sándwich. Aquí tenemos el pan, aquí tenemos el jamón y el queso y aquí tenemos el pan. Y esto es un sándwich. En plan musical tenemos aquí la introducción, aquí tenemos el tema musical, canción o melodía y aquí tenemos el final. Entonces introducción, tema y final que hace un sándwich musical. Voy a hacer una introducción para un blues en la mayor. Voy a empezar con un mi séptima, un fa séptima, un mi séptima corta y ahora tocar un mi aumentado. Y después voy a hacer anacruza, voy a empezar la melodía antes de su primer tiempo. Entonces suena así y aquí viene con acompañamiento. dos, un mi séptima y fa séptima. y Amén. el final consta de esta pequeña melodía primera cuerda quinto traste con el primer dedo y ahora segunda cuerda octavo traste séptimo traste sexto traste quinto traste segunda cuerda y ahora tocamos séptimo traste tercera cuerda entonces ahora sí y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jonás, ¿cuántos finales e intros hay? Bueno, hay todo lo que se pueda inventar. Cualquier cosa sirve. Lo que suena bien es lo mejor. Aquí viene un regalo. Si queréis verlo, es así. Un acorde treceava. Oh yeah.